Nos encontramos en la Plaza Libertad, con el Combo Libertad y la Guanacita. El Combo Libertad y la Guanacita, con el Combo Libertad y la Guanacita. El Combo Libertad y la Guanacita, con el Combo Libertad y la Guanacita. El Combo Libertad y la Guanacita, con el Combo Libertad y la Guanacita. El Combo Libertad y la Guanacita, con el Combo Libertad y la Guanacita.